Acerqué a mis labios aquella reliquia cariñosa y seguí mi camino, diciendo con el alma una diosa a aquellos bosques queridos que habían sido la cuna de mi amor, los amigos de mi niñez y los testigos de mi felicidad. Cada uno de ellos era un recuerdo querido. Bajo su sombra protectora había fabricado mi espíritu soñador sus mejores castillos de ilusión y había pulsado la lira en los primeros ensayos de mis cantos. Allí dejaba mi amor, jirones de mi vida y recuerdos de mi infancia, y sólo llevaba, en cambio, un puñado de violetas símbolo de tanta pasión, tanta felicidad y tanta angustia. Tres años de abandono y soledad pasé en los claustros de un colegio. La imagen de mi madre y de mi amor eran mis nuevos compañeros en mis largas horas de desesperación. Sus cartas, el único consuelo de mi angustia y la esperanza de tornar a verlas, la única que acariciaba en mis dolores. Al fin llegó el día deseado. Como bandada de perdices que abandonan una era, mis compañeros y yo abandonamos el colegio para salir a vacaciones en los primeros días de un hermoso mes de diciembre. Contento, risueño y lleno de ilusiones, torné a la casa paterna. Todo lo hallé lo mismo. Las caricias amantes de mi madre, el cariño sencillo y siempre igual de mis hermanas, y el calor siempre grato de mi hogar. Sólo el amor de Aura no era el mismo para mí. En vano mis ojos buscaban a sus ojos, se huía de mis miradas. En vano quería hablarle a solas, se huía de mi presencia. Y fría, parecía no conservar ni el recuerdo de nuestro antiguo amor. Mis ojos tímidos ya no osaban alzarse hasta ella, y el corazón temblaba azorado en presencia de tanta ingratitud. Mi alma sencilla y buena no podía comprender esto. Yo creía que tenía obligación de amarme porque yo la amaba mucho, y que no podía olvidarme, puesto que yo no la olvidaba un momento. La candidez del alma me perdía. Resolví escribirle y así lo hice, pero no dio contestación a ninguna de mis cartas. ¿A qué se debía esta variación? He ahí lo que me torturaba la imaginación. ¿Qué podría moverla a tratarme así a mí, que había contado los días y las horas que estuve lejos de ella, y que creía enloquecer de placer al volver a verla? ¿Era éste el pago a tanto amor, a tanta adoración? Mis ojos la seguían a donde quiera, tratando de descubrir el secreto de su perfidia. La sorprendí muchas veces, pensativa y triste, y una tarde, oculto entre los árboles del jardín, la vi apoyaba en el antepecho de un balcón, leer con avidez un papel que llevó luego a sus labios, y cuando alzó el rostro, corrían por sus mejillas ardientes gotas de llanto. Entonces me pareció comprenderlo todo. Aura amaba con pasión a un hombre, y ese hombre no era yo. Ay, entonces la virginidad del alma se desgarró en pedazos. Los celos y la angustia acabaron la paz del corazón. La tristeza cayó sobre mi alma, como cae la sombra de la noche sobre el silencio helado de los mares. El cariño de mi madre no alcanzaba a consolarme. Y niño, enamorado, solitario, el mundo me parecía un desierto sin su amor, y buscaba la soledad como a un amigo cariñoso para confiarle mis dolores. La melancolía de los desgraciados se apoderó de mí. Di entonces por recorrer uno por uno los lugares en que habíamos estado juntos, y me extasiaba en evocar bellos recuerdos del pasado. Visité los sitios más queridos a la memoria, las piedras del camino en que ambos nos habíamos sentado, los árboles cuyos frutos le agradaban más y que yo le ayudaba a desgajar. Las fuentes a que concurríamos con mayor frecuencia, y los pravos en que solíamos descansar. Cada uno de aquellos sitios era un altar de recuerdos en que yo la adoraba en silencio. Allí me recogía para tributarle culto, como el salvaje busca el misterio de los bosques para postrarse de rodillas y alzar los ojos al sol que adora como su dios. Como los antiguos indios de la América se inclinaban sobre el cristal tembloroso del lago para adorar la luna reflejada en él, y luego alzaban sus cantos que repetían los ecos de las selvas e iban a morir en las riberas del océano. Así la adoraba yo en el silencio de aquellos campos, testigos de mi dicha pasada, y así escapaba de mi labio su nombre mezclado a mis sollozos. Yo lo lanzaba como un gemido y el viento lo murmuraba como un cántico. Mis días transcurrían monótonos y lentos entre la incertidumbre y el dolor. En vano me examinaba a mí mismo tratando de buscar la causa de su desamor. No la encontraba. Sus cartas durante el tiempo de mi ausencia habían sido siempre cariñosas para mí y llenas de promesas, aunque las últimas tenían un tinte de tristeza y de ambigüedad indefinibles. El día que llegué había llorado de felicidad cuando la abracé junto con mis hermanas. Sus ojos y su emoción no podían mentir. Pero después, cuando aprovechando un momento de soledad, quise hablarle en tono confidencial, como su amante, se separó confusa, temblando, suspiró tristemente y se alejó. Otro día que, dispuesto a pedirle una explicación, la sorprendí sola en el corredor y quise tomarle una de sus manos, trató de gritar, se libertó de mí y, como una sierva perseguida, corrió a los aposentos. La seguí hasta el oratorio, donde, confusa y temblorosa, fue a arrodillarse al lado de mi madre, que oraba en aquel instante. Desde aquel día esquivaba mi presencia. Venía lo menos posible a casa y evitaba hallarse sola conmigo, buscando siempre la compañía de mis hermanas o el lugar más próximo a mi madre. Mi desesperación aumentaba cada día y, para mi desgracia, hallaba la más bella que nunca. Su cuerpo había tomado la esbeltez de la mujer formada. Tenía cierta languidez en sus maneras, cierta voluptuosidad inocente en sus movimientos que la hacían encantadora. El eco de su voz, de esa voz a través de tanto tiempo, aún llegaba a mi alma como el eco de una melodía lejana. Era entonces más armónico y más dulce. Sus hermosos ojos azules, agrandados por las ojeras que el pesar había impreso en su rostro, tenían un aire de melancolía infinita. De esa melancolía de los mártires y de los genios, de las almas que sufren y que piensan y que aman con pasión un solo ideal. Parecía vivir en el mundo por lo humano, pero vivir por el pensamiento en Dios. Aquella frente pensadora y seria se alzaba con majestuosa dignidad como si tuviese algo de divina. Había nacido para ser coronada, ya con las bellas flores del amor, ya con las pálidas y tristes del martirio. Su sonrisa era bella, pero melancólica como la luz del crepúsculo y se notaban en su fisonomía. Dulzura para el amor y resignación para el sacrificio. Era una de aquellas mujeres predestinadas a andar entre las porrascas del mundo, como pintan a Jesús sobre el Tiberiades sin hundir las plantas. Y sin embargo, aquella mujer, así tan sublime e ideal, era perjura. Había olvidado nuestro amor, destrozado mi felicidad y llenaba mi alma de amargura. ¿Cuánto sería mi despecho y mi pesar al pensar que en otro tiempo había sido mía? Que su corazón había latido enamorado solo para mí, que yo había despertado sus primeras sensaciones y hoy no me amaba. Ella, cuya imagen había sido compañera en las horas de estudio, cuando, colocando su retrato entre las hojas abiertas de mis libros, la contemplaba extasiado horas enteras. Ella, a quien veía en mis sueños venir hacia mí, con los cabellos flotantes y los ojos medio entornados, para hablarme al oído y rebolar luego entre las cortinas de mi lecho, como el ángel custodio de mi descanso. Ella me había olvidado.